Continuamos nuestra travesía hacia el sur del país, vamos hacia el departamento del Cauca en este momento. Por acá por estos lados, bienvenidos, vamos a hacer hoy una actividad espectacular, vamos a gozar de lo que es el canopi y las ardillas, una poción de aventura en la naturaleza. Yo soy el cochero de Gopayán, recuperamos estos vehículos y parte de la memoria que está en nuestra historia. Hoy nos disponemos a subir hacia el Parque Nacional Natural Curacesto con la intención de poder observar nuestro símbolo, que es el cóndor de los Andes. Esta mañana salimos muy madrugados de Popayán, listos para ir a Pasto. Hoy vamos a realizar el bonji aquí sobre el puente Guanambú. Yo creo que lo anormal sería no sentir miedo, pero bien. Hoy vamos a disfrutar una comida típica, que es el cuí asado, me parece. Vamos a escalar en el Parque Escalada Maragato, es un parque que tiene tipo de escalada tradicional. Y es para arriba que vamos. ¡Suscríbete al canal!